Lilia del Carmen Pérez Quetz, madre soltera de cuatro hijos dedicada a vender salbutes, panuchos y tortas para mantener a su familia y costearles los estudios de secundaria y preparatoria, ahora tendrá su propia cocina económica para salir adelante. Contenta por ser una de las beneficiarias del programa de autoempleo, Lilia del Carmen recibió este miércoles una estufa industrial, mesa de trabajo, nevera y otros implementos y comentó que además con todo este apoyo ahora trabajará en su casa. Lilia del Carmen cuenta con 36 años de edad y vive en la colonia Crescencio Rejón donde instalara su cocina económica, que fue uno de los 32 proyectos que esta vez apoyó el gobierno del estado para Mérida y otros 16 municipios, con el programa de autoempleo en una ceremonia que encabezó el gobernador Rolando Zapata Bello en el Centro de Convenciones Siglo XXI. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!